que pasa por dios los que le damos que de vuelta con el espella y estamos con un angros y estamos en reacción y vamos a darle caña que me he vuelto a configurar todo el mapping a ver si resulta y va bien lo que falta que podamos es algo porque estoy viendo que esto no lo damos a ver a ver perfecto bien me he equivocado es que he cambiado varias cosillas y no tiene que haberlo cambiado porque el mapping me estaba dando problemas sabéis y esto le he puesto en la e lo he puesto en la r porque la e me pilla más cerca vale lo de atacar ya funciona ya simplemente pues a ver cómo puedo ponerlo bien para que me haga una cosa o me haga otra ya que lo he cambiado todo lo he cambiado todo bueno vamos a darle caña ahora cuando tengo un segundín lo cambio ni nada que tampoco pasa nada yo hago un pequeño ajuste y lo cambio por cierto espero que vaya bien lo de los de los 60 fps porque lo he cambiado estoy en la edición aunque no tengo ahora mismo 30 fps porque la yo nunca pp vaya 60 a 100% porque lo tengo todo lo máximo y quiera no queda tienen gas tampoco un poco de rendimiento y más grabando pero va muy bien yo lo veo muy fluido y va de lujo ya lo que falta que youtube pues me cate los bueno ahora voy a cambiar una cosilla que me da cuenta ahora cuando tengo un ratillo me cambio en nada eso eso vamos a morirlo me pp ya rollo me pp ya rollo A la F y a la R, ¿no? Eso tengo que cambiarlo. Lo hago ahora, hago así. O de orden. Ya veis que funciona lo de coger. Vale, perfecto. Más o menos funciona. Mira, aquí ya hay uno que ya cambia. Ok, este. Voy a poner ahí. Este, ahí. Vale. Ahí, perfecto. Ahí va. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Váis a hacer eso o qué? Vamos a ir a la caña ahí, hombre. ¿Cómo haréis? Pues se me mata. Uy, menos mal. Menos mal que he podido chuparle la vida. Para que me quité la cuerda aquí. Cabrón. Te he pillado. Vale. Los aliados parece que están en modo... AFK. Porque mirad qué poquito el puto lleva. O eso, o son poquitos. Vámonos. Eso no me lo he puesto. Esto no me lo he puesto. Sí que... No, es que... Es que no me he puesto nada. Porque me he ido con la prisa. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí me lo he puesto. Esto me dio bien. Ahí. Yo creo que sí. Me lo he puesto ya medio bien. Esto me lo he puesto. Vamos. Seguro que tras de región se la vamos a ganar. Ahora me viene muy bien pillado a punto... Punto avi. No, 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 no. Te reviento la cara Vamos, te flipo la flapa Te flipo la flapa, porque todo Ya os ha hecho O se ha muerto Ay, por la parra Me he quedado así por zona de mana Ahí Tengo que actualizarme los altismos de anglos Por eso me estoy haciendo mucha... Por eso me estoy haciendo mucha... Por eso me estoy haciendo de decisión, vamos No da por puro gusto Bueno, también por puro gusto Porque así pillo experiencia y cosas así Pero más que nada es por el tema Ahí Ahí Se queda... ¡Qué feo! A ver, que yo sin MP Tengo poción de MP Este no es que una cuanta Toma Toma, 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 toma Toma, 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 Pues sí, pues sí, pues sí Me quedo 100% Muy bien, esto de no atacar al mismo me mola Lo veo muy bien, la verdad Cabrón, me la he quitado Ahí Pero aquí comprende que esto es mucho paduro Las cosas como son Pero igualmente mueren Hostia, como han subido la helio, ¿no? Vámonos Ahí por el otro lado Por aquí, me he equivocado Tendrán la llave Bueno, mejor Mierda He usado sin querer el DP Oh, vale Vamos a morir aquí, coño Eh, no da vergüenza Aquí hoy no se muere Bueno, tal vez sí se muere hoy Joder No, encima Encima Nos ganarán Encima nos ganarán Los tíos mierda Uh-oh Yo tío al lado, al lado de los helios Bueno Y ir corriendo Y que me he equivocado del sitio Y no quiero que vengan a por mi los helios Yo solo que estoy Me quedamos que me van a reventar Corre, Kile, corre Que tonto sí, de verdad ¿Y a quién? ¿Y a quién? Disculpe Ahora sí quieren ir a por ahí Yo Es interesante Es interesante Ir a por ahí Yo No tengo power Se ha equipado Al final no van a ganar ellos Eh Half-Key Estúpido Si den hack ahí Vale Ahí ya me callo Vamos a caer mismo siempre Que lo ideal O lo ideal no es decir Oye Oye Que me revientan Que me revientan Joder Vamos Ni idea Ni idea de lo que ha pasado Juego más bajo la vida Claro que venía por mí Que gratis Oye No quito vida Cuidado Cuidado el cabrón El helio Cuidado el cabrón El helio Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Vamos a poner el helio Porque nos van a estar puteando Qué cabrón Vamos a poner Vamos a poner Qué cabrón Cuidado el cabrón Vamos, que estaba en el video Que bien podíamos haber ido ajorachos, eh Ahí están Ya está, ya está, ya está, ya está Que cabrón, macho No me han dado tiempo, eso es mierda Eso es mierda Ya estamos jodíndome con la gente que... Que cago en la hostia, ¿verdad, eh? Me cago en la puta hostia Me cago en la puta hostia A tu perder por la mierda esta Ha muerto, sí, ha muerto Venga, hombre, no me ha dado arma, capullo Acá ven, no corra No corra, ven No corra, su mierda, ven Y que está curando Para la mierda de mierda Me cago en la hostia Será posible Será posible Con lo bien que íbamos Es que íbamos de puta madre Han tenido que llegar Y los gilipollas Estos que van como en cuenta gota Ya está Otro muerto Pero hombre, ¿dónde va? Capullo ¿Para qué te arriesga? Eh, ¿para qué te arriesga? Venga, hombre, ¿y mi equipo? Será gilipollas Pero me cago en la puta hostia Leche ¿Será posible Hay gente más túpida Pero estamos aquí Por el país se van Vamos Es que Es que yo veo tonto Yo soy malo Pero que de huevo, eh Os dejáis al despece solo Contra uno Que no para de joderle Y os vais a por ahí A ser tonto Y encima Al desparramado Pues ya que tú Soy cuanta gota Que os van Os van matando uno a uno Os van matando uno a uno Eso es estúpido Vaya forma de perder Vaya forma de perder Más tonta Venga Para mí es el ataque del mago Venga, que me jodan ¡Sos gilipollas! Eso no digo Pandilla de idiota Primero que los magos Están rotísimos Los magos Están rotísimos Tú le me puedes Hacer un mago ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me ha hecho? Y cago en su muerto ¿Dónde está? Cinco mil pico de daño Coño Con el valor Pero hombre Ven por culo Anda Ven por culo A la versión Y a los sin vida Que se tiran jugando Aquí todo el día Y no vi A eso Un gordo granudo A eso Vale Sí Me he moqueado Sí Come and get it Come and get it Me he 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 he